Hola compañeros, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Pues como ustedes lo mencionan, a esta hora nos encontramos desde Mosquera, donde el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural están entregando unos insumos para los productores lecheros. Por eso a esta hora nos acompaña el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Presidente, bueno, cuéntenos acerca de esta iniciativa, de estos insumos que van a entregar a los campesinos. Bueno, este es el desarrollo de la iniciativa generada desde el propio Gobierno del Cambio. Cómo hacer una reforma rural integral. Para ello necesitamos tres pilares. El primero, atender la fuerza asociativa del campesinado. El segundo, iniciar un trabajo de mecanización. Y el tercero, un proceso de industrialización. Hoy estamos con siete federaciones, a cada una de las cuales le vamos a entregar un tractor, una ensiladora, una enfardadora, en fin, un equipo muy completo para el trabajo de los pastos para alimentar su ganado lechero. Por otro lado, este proceso permite una mayor eficiencia para el trabajo campesino, pero obliga a que el propio Gobierno adelante. El segundo paso que es transformar el producto, la materia prima, en este caso la leche, en los productos derivados. Solo así, logrando darle valor agregado a la materia prima, logrará el campesino y la mujer campesina recibir un justo valor por su trabajo diario. Precisamente, una de las políticas del presidente Gustavo Petro es la tecnificación del campo. Cuéntenos qué es y qué tan beneficiados se van a ver los campesinos. Bueno, llevamos toda nuestra historia con hombres y mujeres agachados 50 y más años sobre el surco. Trabajando con el machete y con el asadón. La maquinaria ya está inventada. Tenemos que traer motocultores, cegadoras, maquinaria que en muchos países del mundo ya está en ejercicio y en uso. Entonces tenemos el primer programa nacional de mecanización del pequeño y del mediano previo, para lograr precisamente que esas mujeres y hombres campesinos dejen de agacharse sobre el surco y utilicen la tecnología. Ese es el primer paso y es una meta para este año en la Agencia de Desarrollo Orurado. El segundo paso ya tiene una visión más grande que es la agroindustrialización. El gobierno tiene interés, muchísimo interés, en producir todo tipo de harinas. La transformación de los cereales en harinas y de otros productos amazónicos y de todas las regiones permitirá diversificar incluso la propia bienestarina con productos propios de cada región. Esa transformación de un producto en una harina significa muchos mayores ingresos para el campesinado y uso este ejemplo para ejemplificar lo que debemos caminar y hacer. También uno de los llamados del primer mandatario es aumentar la competitividad y la producción del campo colombiano. ¿La entrega de estos insumos considera que apoyarán o darán algunos avances a esas metas? Claro, es el primer elemento, lograr que el tiempo de trabajo, el trabajo físico, todo sea en beneficio del campesino y de la campesina y creemos como debe ser que se aumentará la productividad. Y entonces ahí se genera el próximo reto, cómo comercializar si se produce más. Esos tiempos en que una gran cosecha en Colombia es una tragedia, parece una paradoja en el mundo. En cualquier país una gran cosecha se celebra, en Colombia una gran cosecha quiebra al pequeño productor. Entonces hay un elemento de comercialización en el que el Estado está interviniendo. A través de esta misma agencia estamos estructurando la Alianza Nacional Agroalimentaria ANA para lograr esa inserción en el mercado local, regional, nacional e internacional con intermediación del gobierno, evitando tantos intermediarios particulares que al final se enriquecen a costa del trabajo del campesinado. En esa línea también estamos trabajando fuertemente. Gracias, Presidenta. Bueno, esta es toda la información que tenemos desde Mosquera. Más adelante les estaremos contando detalles de las opiniones y también de las buenas noticias que da el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural por parte de los campesinos en Cundinamarca. Continúen ustedes con más información.